muy bien en este problema me dice si la tangente de toda esta expresión es igual a esto y la cotangente de esta expresión es esto hallar x menos y lo primero que voy a realizar es lo siguiente solución profesor voy a trabajar solo la tangente de este valor y reducirlo hasta su mínima expresión y decimos tangente de cien de quince y la palabra pilla sabes que es ciento ochenta para trabajarlo directamente más fácil y si nosotros simplificamos profesor cuarta uno acá mitad cuarta de frente uno y cuarta este es cuarenta y cinco esto significa que la aquí sería tangente profesor de quince por cuarenta y cinco y quince por cuarenta y cinco sale seis cientos setenta y cinco grados ahí está muy bien esta tangente profesor yo debo reducir lo divide entre trescientos sesenta o le resto trescientos sesenta porque es una vuelta es decir tres seiscientos setenta y cinco menos trescientos sesenta me queda trescientos quince grados esto de acá profesor ahora lo ponemos tangente y le opero trescientos sesenta grados menos trescientos quince grados esto será de función a función porque te estoy hablando de trescientos sesenta trescientos sesenta menos trescientos quince sale cuarenta y cinco pero un ratito este ángulo en qué cuadrante está está en el tercer cuarto cuadrante entre doscientos setenta y trescientos sesenta cuarto y la tangente en el cuarto cuadrante es negativo y tangente cuarenta y cinco es uno el más conocido tangente cotangente con cinco es uno entonces todo eso sale menos uno profesor vamos ahora hallar el otro valor para luego reemplazarlo cada uno el otro valor es cotangente de trece pi sobre tres pero ya sabemos que pi es ciento ochenta entonces si a ciento ochenta le sacas tercia cimentalmente tercia y ciento ochenta tercia profesor estamos sacando tercia ciento ochenta sesenta este valor profesor significa que será igual a la cotangente sesenta por trece profesor sale setecientos ochenta setecientos ochenta grados si no seis por tres dieciocho seis por una seis y una siete ahí está este valor profesor de cotangente de setecientos ochenta lo restamos con dos vueltas setecientos veinte setecientos ochenta menos setecientos veinte que son dos vueltas trescientos sesenta más trescientos sesenta sale sesenta grados setecientos ochenta menos tres setecientos veinte que es dos vueltas ochenta menos veinte sesenta y acá profesor la cotangente de sesenta recordemos un poquito de cuarenta y cinco no había problema esto es treinta grados este es un medio y este raíz de tres esto es sesenta cotangente cateto adyacente sobre cateto opuesto es decir esto sale uno sobre raíz de tres raíz de tres positivo porque está en el primer cuadrante muy bien con esos análisis agarramos y decimos por lo tanto profesor este valor ya sabemos que es menos uno menos uno es igual a x más dos sobre x menos uno de aquí pasa a multiplicar menos x más uno menos uno por x menos uno por menos uno es igual a x más dos él pasa y sería dos x él pasa a restar que era menos uno más uno menos dos x profesor es igual a menos un medio de nuevo por lo tanto este valor profesor acá que sale uno sobre raíz de tres será igual a la cotangente y esto es igual a la raíz de tres de y más dos y menos uno él pasa a multiplicar y menos uno igual raíz de tres por raíz de tres es tres y tres multiplicado por y tres y tres multiplicado por dos sale seis esto pasa y se vuelve dos y tres y menos y dos y él pasa a restar menos siete y profesor acá es igual a menos siete medios qué es lo que me pide entonces profesor la respuesta x menos y x menos y profesor sería muy bien x vale profesor menos un medio y vale menos acá menos siete medios uno es el valor del signo que me está poniendo y el otro es el signo del número y menos por menos da más y esto es homogéneo dos y diría dirías menos uno más siete porque menos pero más sería seis positivo menos menos más seis menos uno siete menos uno seis y este seis entre dos la respuesta sale tres academia dinos clase personalizada cada uno de la respuesta sale indios por citar y Kirk